¡Suscríbete! Y todo esto y mucho más son destinaciones que llevaban diseñando desde Destiny 1 antes de lanzarlo en 2013, puede que antes Es en plan, vamos a pasar por un montón de cosas que puede que veamos en adelante, puede que no, pero están más que interesantes Vamos a pasar por lo que creemos que es la raza del velo, montones de artes conceptuales que no he visto en ninguna otra parte que os van a impresionar Y bueno, como os digo, he subido una parte, esta es la segunda y aún queda otra, así que preparados para la próxima y disfrutad de esta Esto al principio pensé que iba a ser un caído, que podía ser un caído con los cuatro brazos, pero al mismo tiempo no, ¿vale? Porque entonces aquí tendría tres, ¿vale? O sea, se nota que esto escapa, ¿vale? Y que tiene dos brazos y no sé si esto podría ser algo parecido a un ente de la oscuridad, ¿vale? Esto, what the fuck is eso, ¿sabes? Creo que esto podría estar relacionado con Eris por el logo que veis aquí Es algo similar al logo que tiene Eris actualmente, pero eso es lo único que me vino en mente al ver esta imagen, vosotros qué creéis que es También el casco podría ser el casco exótico del verano, ya me veréis, pero esto aparece en el arte conceptual en uno de los trailers de Destiny Lo mismo que esto, what the fuck is esto? O sea, no tiene descripción, aparece en flashes en el trailer Como os digo, en menos de un segundo aparecen montones de imágenes y esta es una de ellas que paré Al igual no es interesante este arte conceptual, lo digo porque es que he visto un montón de arte conceptual de Destiny Probablemente no todo porque es que cada día encuentro cosas como esta, oye, es que no he parado de investigar Pero es impresionante por no haberlo visto antes, porque os lo digo, lo he visto casi todo Y esto no sé qué es, quizás sea lo más parecido a los entes de la oscuridad que estaban diseñando al principio Quién sabe, una idea desechada, definitivamente, quizás reutilizan más adelante como han hecho como montones de otras cosas Pero bueno, aquí vemos otros cacharritos cabal, no sé, what the fuck eran estos entes, ¿vale? Que están montando al cabal pero se ven bastante guays en verdad, no los hemos visto nunca en el juego todavía Esto no sé qué es, quería mostraroslo también porque es una cosa que se ve muy, muy en una fracción de segundo Como os digo, todo esto se ve muy en una fracción de segundo Luego, esto es en otro trailer, esto sí que tiene una escena más larga De hecho hay varias escenas en las que muestran el arrecife antes de que se lanzase Destiny 1 De nuevo, contenido que iba a aparecer en el juego base, esperábamos Luego, aquí tenemos la zona muerta europea en Destiny 1 Antes de que fuese lanzado, y para este frame en particular porque parece reflejar, no sé si el fragmento del viajero, no sé, lo dudo Pero esto debería ser razón a muerte europea porque, o sea, en el artículo de Kotaku de hecho lo mencionan Entonces está muy interesante que trabajaran en eso desde hace tanto Obviamente no habían hecho todo lo que lanzaron en Destiny 2 O sea, no solo lo retocaron, seguramente hicieron muchísimo más, ¿vale? Pero que sepáis que estas ideas estaban ahí al igual, por cierto, que Europa en general, ¿vale? Enseguida pasaremos por esas cosas también Pero bueno, aquí podéis ver otros shots Y aquí tenemos probablemente algo bastante parecido a Asher Me O sea, muchos dicen que podría ser Asher Me este personaje ¿Vale? Que luego lo rediseñaron Porque este en principio, según me parece que uno de los desarrolladores que estaba describiendo esa escena Era Osiris, ¿vale? Iba a ser Osiris Y obviamente esto es el faro que nunca vimos en Destiny 1 O sea, quizás podríamos decir que en el momento en que vamos a por las recompensas en las pruebas de Osiris Pero me parece que esto va a ser totalmente distinto Teniendo en cuenta que aquí estaba Osiris Que jamás vimos en Destiny 1 Y que no tiene pelo en Destiny 2, hay que destacar también Pero igual no es interesante esto Dios, qué concentrado está este hombre Vale, continuemos Aquí tenemos otro shot de la Recife antes de que se lanzara Destiny 1 Esto es un... Una pantalla de arte conceptual Igual lo habréis visto en el tráiler, ¿vale? O sea, hay montones de tráileres, ¿vale? Ya sabéis en cuál Si no, puede ser En fin, esto nunca lo hemos visto en el juego, ¿vale? Solo quería mostrároslo por eso Por el interés Al igual que esta zona tan nevada ¿Vale? Algunos teorizan que quizás esto iba a formar parte de Rise of Iron Pero Rise of Iron sí que es algo que montaron más O sea, después de que lanzaran Destiny 1 definitivamente Al menos eso creemos Ahora, supongo que esto iba a ser Venus Pero al mismo tiempo como que no me parece tanto Venus Y no sé, bueno, de todos modos Ahí está Por cierto, ahora que estoy pasando todas estas imágenes De nuevo, esto es interesante Porque al igual van a ser caídos y cabal Aunque es lo que parece Es interesante este shot también Acabo de recordar que hay una imagen que no he encontrado Que ojalá reencuentre después, ¿vale? Que es de un robot O sea, la mano de un robot saliendo de la arena en Marte Es muy interesante porque es un robot gigante, ¿vale? Esto no sé qué es O sea, podría ser el cosmódromo Pero al mismo tiempo no parece tanto el cosmódromo Solo quería enseñaroslo así un poco por enseñar Podría serlo por esto En plan por la lanzadera definitivamente Igual iba a ser el cosmódromo al principio Pero bueno Aquí veis una HUD muy temprana de Destiny ¿Vale? Como veis podéis seleccionar la ciudad La historia Contratos Y de aquí la verdad Lo único interesante a destacar es que el Crisol Iba a llamarse guerra de facciones ¿Vale? There you go Probablemente habría estado interesante Que pudiera seleccionar facciones Y luchar por allá en Crisol Luego Aquí tenemos a... Oh sí Gana el favor de la reina En Venus Y tenemos que ayudar al cuervo Que es Uldren ¿Vale? Que iba a tener bastante juego En Destiny 1 Al inicio Antes de que recortaran la historia A recuperar los archivos de la academia Y bueno Era el capítulo en el que conocías a la reina O sea Muy interesante ¡Oh! ¡Oh! Acabo de fijarme en esto O sea Esto No me digáis que Esto es el logo de los sectores perdidos O muy parecido, ¿no? Acabo de fijarme en ello Es en plan Esto es de 2013 Ahora vamos a pasar por un montón de arte conceptual ¿Vale? Esto por cierto Uff Este tigre tiene mucha historia La verdad no voy a parar Este iba a ser Creo que Resil Asir Si no recuerdo mal Originalmente En el arte conceptual Esto es el jardín negro Muy interesante O sea Es muy muy interesante Todo por lo que vamos a pasar ¿Vale? Esto es la colmena Originalmente ¿Vale? Aquí vemos No sé si va a ser el hangar de la torre Pero definitivamente Muy distinto Lo que viene a ser las Andaluz Esto es la ciudad Y como os digo Todo es muy interesante Y hay algunos De los que sí voy a comentaros Algunas cosas Pero por lo demás Os voy a pasar Los que no vamos a comentar Así inicialmente De fondo Con algo de musiquita Para que los veáis mejor En lugar de Yo comentando así Por comentar Oh, por cierto Sí, esto iba a ser Rasputin Originalmente 100% ¿Vale? Este iba a ser Rasputin y Ixo Antes de que lanzaran Destino 1 Y no hace falta decir Que Ana lo está convirtiendo En lo más parecido a esto Al menos por ahora Que lo ha metido Una especie de tele Hace falta decir Que no hemos visto Nada parecido a esto Todavía en Destiny Cabe destacarlo ¿Vale? Esta en particular De hecho Creo que tenía una historia ¿Vale? Ahora no la recuerdo Pero me parece que había Una explicación Tras esta imagen Ahora no la recuerdo Porque hay muchísimos datos De este tipo De... Lo que viene a ser El lore del desarrollo Del juego Que se me escapan ahora He hecho montones de vídeos Sobre ese tema Y ya os digo Que no acabaríamos nunca Estas definitivamente Son imágenes De una localización Que tampoco hemos visto Dentro del juego Ni nada parecido O sea tampoco se parecen Ni siquiera a las imágenes De la área nevada De antes Aquí tenemos La famosa imagen De las pirámides Que vimos Desde que se estaba instalando Destiny Una de nuestras consolas Consolas porque no estaba en PC Os recuerdo Y como veis Están haciendo algo ¿Sabes? Las hemos visto hacer En plan Esto parecido Con el árbol de Io Por así decirlo Pero No sé Esto parece otra cosa Y no sé Teorías en los comentarios ¿Vale? No nos vamos a parar con esta Una de las teorías Es que quizás Esto sea el interior Del viajero Es muy interesante Es muy interesante O sea Otra cosa Que podría ser parecida Es el jardín negro Que es muy distinto Pero me refiero En lo que viene a ser La arquitectura Que tiene este tipo De pasillos Pero no O sea Esto Casi que podría ser Más el interior Del viajero Que otra cosa O sea Pero Es muy decir O sea Que probablemente no No lo sé ¿Vale? Pero que es muy interesante Esta imagen Muy distinta A todo lo que hemos visto ¿Veis? Esto me hace pensar Aún más Bueno Me hace recordar De hecho El vídeo que hice Sobre que El interior del viajero Es una especie de planeta Como veis Hay una especie de luces Aquí en los fragmentos Que no sé si Podrían ser como ¿Sabes? Luces de ventanas Y eso De todos modos Aquí podemos ver Mucha más luz Que está iluminado Por dentro ¿Vale? Y que hay montones De naves dirigiéndose ahí ¿Vale? Y entrando Así que sí Parece que el viajero Iba a ser un mundo O sea que tiene un mundo En el interior Ya veremos ¿Vale? Estos son conceptos Muy antiguos Ya hablamos de esto Así por encima Pero muy muy interesante Aquí podéis ver montones De naves muy guapas Que no sé por qué No hemos visto en el juego De ningún modo O sea porque son diseños Muy guapos La verdad Esto ¿Qué es esta ciudad? O sea podría ser Parte de la idea Que tenían para Zona Muerte Europea Pero esta ciudad En particular Es como una currada ¿Vale? Como que se fijo Que tenían una historia Detrás de esto Luego aquí tenemos Europa ¿Vale? Esto si no me equivoco Era Europa En plan es un arte conceptual De Europa A menos que sea Enceladus Que es otro Planeta de la Oda Del que hemos visto Artes conceptuales Pero creo que era De Europa en particular Y que esto quizás Podía ser la cripta De piedra profunda En plan Muy inicialmente Esto Me recuerda bastante Por cierto Esto es un Esto parece un arma Como la arquitectura De los nueve Aunque mira Me estoy perdiendo ¿Vale? Pero con los detalles No sé que Podréis sacar más De aquí También me recordó Al arte conceptual De ciudad onírica No me preguntéis Muy bien por qué Luego ¿Qué es esto? Hay naves Yendo hacia aquí Por cierto No sé si estos Haces de luces Podemos relacionarlos Con las pirámides De antes Pero estoy intentando Analizar un poco Lo que estamos viendo Está muy interesante Definitivamente Decidme en los comentarios Vosotros O sea Vosotros sois De los que más Van a hablar Sobre estas imágenes Hay que destacar esto Porque es un puesto De avanzar Parece una especie De zona social O algo así No sé si podría formar Parte de esa idea De la zona muerta europea Que tenían inicialmente Al igual que esta imagen De aquí Bastantes imágenes De zonas Que no hemos visto Para nada Entre los juegos Aquí tenemos El famoso tigre De Destiny Por cierto Destiny originalmente Se llamaba Project Tiger O ahora no recuerdo La historia De otras Es el nombre Pero creo que sí Aquí tenemos A una raza Que creemos Que podría ser La de la oscuridad O estar relacionada A ellos Por lo del velo Vale Lo del velo Y también Esta criatura Es muy parecida A la que describió Hada 1 En uno de sus diarios Creo que era el diario En fin Muy interesante Este arte conceptual Definitivamente Y hubo unos entes Que no habíamos visto En plan ¿Quiénes son estos pases? Aquí tenemos La famosa imagen De Europa Uno de los primeros Artes conceptuales Vale Está muy guapa Y bueno Esto es básicamente Europa Vale Es lo que iremos a visitar Este año O sea Esta imagen Es de hace más de 7 años Y pues eso Llevan desarrollos Hacia la vida Vale Esta imagen No lo había pensado antes Pero si no me equivoco Es de uno de los escenarios De la corazada ¿No? Y bueno Como os digo Esto es de mucho antes De que lanzaran Destiny 1 Vale O sea Hay que destacar Todo eso ¿Vale? Aquí tenemos No sé si esto Podríamos relacionar No sé A qué podríamos relacionar Me he parado en esta imagen Un segundo Porque no sé Si este planeta Podría ser parecido Al que hablamos antes O en el vídeo anterior Es que no sé Cuántos vídeos habré hecho De lo que estoy grabando ahora Porque son montones De cosas interesantes Por las que estamos pasando Pero Quiero destacarlo así rápidamente No parece uno de los Que hayamos visto hasta ahora Aunque estos edificios Te puedan recordar a Venus No es Venus Vale Esto parece ser Más arte conceptual De la zona de muerte europea Hey Los siete serafines Este arma era el Que retiraron de Destiny 1 Si no recuerdo mal Ahora Esto no sé Esto quizás Podría ser Venus La parte del laboratorio Esto sí podría ser Venus ¿Por qué No diseñaron más vehículos? ¿Alguien puede decirme Qué piensa que es esta localización? Si Si cree que Esto nos puede decir algo Solo por si A alguien le salta algo así Solo viendo esta imagen Qué cutres Estas ruinas Que iban a haber antes O sea La luna que terminamos Teniendo Mola más A ver Obviamente Vale Estos son conceptos Muy tempranos Igualmente Hey Esto creo que Va a ser el acorazado O sea Esto es el anillo de Saturno De nuevo Son imágenes de 2013 Antes de que lanzaran Destiny 1 Esta imagen Tiene una historia Sabemos que es Es la cámara de Carlo Magno De la estratega Carlo Magno Que iba a encontrarse en Marte Iba a tener su propia incursión O sea Iba a haber una incursión en Marte Llamada La cámara de Carlo Magno Creo que iba a ser Tenía que ver con esto Con la estratega Carlo Magno Que había en Marte En fin Muy interesante Muy interesante No terminamos viendo nada de esto Ya sabéis si lo vemos algún día Pero está bastante preparada Y de hecho Me parece que dentro del juego Si Recuerdo que se podía glitchear Y encontrar algo parecido a Pues eso A zonas que Parecían estar pensadas Para esa incursión O al menos parecían la entrada Algo más Aquí tenéis un mejor plano De ese primer arte conceptual De Europa Que hicieron Estas Son las ciudades Enterradas en el hielo De Europa De las que habla el lore Y checaos el vídeo El lore de Europa Si aún no lo habéis hecho Esto debe ser Venus Probablemente Pero quería destacarlo En plan Estas horas chocando aquí Creo que Aunque quizás Nos parezca destacar tanto Creo que mola Esta imagen de arte conceptual Solo por destacar alguna Por lo bonita que es Wow Esta definitivamente Es una de las imágenes Que más preguntas He levantado en la comunidad De Destiny En plan ¿Qué verga son estos trolls? Esta rana de aquí Este sapo gigante Estos mini trolls Este Este Se supone que esto es un titán Supongo Supongo que esto Lo más parecía un hechicero Y esto Cazador Estoy suponiendo Porque esto es de Destiny Destiny Bungie ¿Qué estaban pensando? Y supongo que esto Al mismo tiempo Podría ser la zona muerta europea Pero De nuevo ¿Qué estaban pensando con ese sapo? Quiero verlo en el juego Esto También era El acorazado Si no recuerdo mal O sea Es parecido A lo que terminamos viendo En el acorazado O sea Ya me diréis vosotros Pero definitivamente Es una área que no vimos Y creo que sí que es Rollo acorazado Y de nuevo Antes de que lo lanzaron Obviamente De 2013 No sé si podríamos decir Que esto era una nueva habilidad Que nunca vimos Pero no creo que haga falta Destacarla mucho Pero hey Miren toda la cara Aquí tenemos otra imagen De lo más parecido Al velo Que podemos imaginarnos Al menos que Podemos teorizar La comunidad está bastante segura Que este iba a ser Una de las razas de la oscuridad Igual que El que hemos comentado antes Hay posibilidades De que sea todo Pero Si creemos que esto Podría ser el velo Y el velo Si no os lo he mencionado ya Es lo que creemos Que es la raza de la oscuridad Lo que viene a ser la raza Y por cierto Puede que las pirámides No sea la oscuridad Vale Esa es otra teoría Que creo que no voy a discutir En este vídeo Pero os dejo pensando Yo Habían diseñado Armadura del Estratega Espera Esto Esto es la armadura del Estratega Voy a buscarlo No sé por qué pensé Que era la del Estratega Vale Pero hey En verdad es del Estratega Vale Hemos pasado por Algunas importantes a destacar Aunque aquí pone The Ultimate Concept Art Collection Bro Aquí faltan huevo Igual que las que os he mencionado antes Que solo se veían en clips Del trailer Super Pequeños frames En plan Aquí no está todo Y vamos a pasar por aún más Sí Quería mencionaros rápido Este gato Que tiene su propio arte conceptual De la aurora Solo porque es bonito Vale Ahora Aquí tenéis montón de arte conceptual Del DLC Estratega Muy interesante Aquí tenemos a Lo que parece Rasputin muerto Y lo que vendría a ser Ana Braid Sobre él Vale No sabemos si esto vendría a ser Parecido al rescate Que estamos a punto de ver Este final de temporada Bueno Se supone que Ana Braid Ya ha rescatado lo que queda de Rasputin Y lo ha llevado a la torre Era una especie Exo-experimental Por lo que leímos en el lore Ya os lo comenté Y sí No vamos a pasarnos Mucho con estas imágenes Porque ya os las mencioné Pero al igual No es interesante Montones De los conceptos tempranos Del DLC Estratega Como os digo No vamos a entrar en detalles Pero ya veis Estas imágenes Son mucho Más distintas A lo que terminamos viendo En el DLC Y son ideas Muy locas O sea Muchas de ellas Por cierto Como veréis Son lo que venían a ser Conceptos Además de armaduras Que están guapas También conceptos De lo que iba a ser Oh mira Aquí tenemos a Nocris De nuevo Conceptos de lo que iba a ser El El Exo de Rasputin Aquí tenemos Algunos miembros De la colmena Bueno Artes De ellos Obviamente no terminamos Viendo estas cosas Pero es muy interesante Echarlo un vistazo Así que vamos a pasar rápido Por ello Como os digo Tendréis link abajo En la descripción Así que podréis Echarlo un mejor vistazo Aquí Vemos montones de imágenes Muy interesantes Para analizar Pero como os digo Ya hice un vídeo sobre ello Y así podemos pasar rápidamente Sobre otro serie De montón de contenido Que nunca ha aparecido Tal y como lo hemos visto Pero quién sabe Si alguna vez Vemos algo de esto Dentro del juego Porque como os digo Bastantes de estas cosas Parecían guiarnos Hacia el futuro Como lo de la temporada De los dignos Los armazones estos Que vimos en temporada De los dignos De hecho Y sí Hay bastante de esto Que ya comenté en un vídeo Así que tampoco Nos vamos a alargar Pero están muy guapos Estos diseños Como os digo Tenéis un link Abajo en la descripción Si queréis checarlos mejor Y por cierto Esto es Chor Así es Iba a aparecer Un 100 pies Más que otra cosa Aquí tenemos la imagen Que os estaba comentando Del robot gigante Enterrado en Marte Como veis Es de Destiny Vale No falta decirlo Y obviamente No lo vimos dentro del juego Pero está muy interesante Que había destacar En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Como os he dicho Hay otra parte Si no la habéis checado Chequéadla Y habrá otra última parte De esta miniserie Próximamente Así que atentos a ella Espero que lo hayáis pasado bien Conmigo Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Comentad que es lo más interesante En los comentarios Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós